Música 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 Que te cayó algo ahí? Si, ando botando las cosas, están de mañana Entonces, ¿cuál? Te corta la larga? La de 120 No, te queda bien la corta A ella le gusta la larga, si Jajaja Jajaja Música 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 Jajaja Enrique Llegados Soto Desere Cruz solo cono es raro no solo cerré bien el centro ah le acabo de echar aire ese es un prestigio no jugando muchachos mira que lo vengo siguiendo echarle el suave y mira que la llanta esta embonada bien parece capacitacion esta onda ya dice que viene a su casa que tiene otra visita tal vez viene a tiempo en conecto y hay nadie ande un palacito para el palacito edi ha hecho un frio todavía no se ha podido calentar que es que es un saludo que es que no te da un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, yo creo que ya no. Para evitar cualquier cosa mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! Entonces... Para los conocedores... La iglesia... No sé si es la principal de San Judas, pero... Está elegante. Y ahí al fondo, donde se lo ploran a preceder una iglesia musulmana, un templo musulmán. Cuidado acá. No, aquí vamos recto, recto. Y aquí vamos doblando... Esta zona de San Judas... Para el lado de la pista suburbana. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Otra vez! Don Leonel... ¡Va ponchado! ¡Va ponchado Leonel! ¡Va ponchado! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eche el aire! ¡Eche el aire, pues si quiere! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Es por andar mal! ¡Eche el aire, pues si andan en el... ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Es jueves, vos en el aire! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué onda, Jopo? ¡Está cansado, hermano! ¿Y este máquina, Jopo? ¡Ahí! ¡Una locura que armamos allá en Atien! ¡Salvaje, sí, verdad! Yo creo que solo vos tenés esta máquina, ¿verdad? ¿En Nicaragua? Sí, no, no. Yo no he visto otra. Comprar esta bicicleta original es bien cara. Andan como en dos mil y pico. Yo donde la más la he mirado es como en Colombia. Los chicos de encargo, que chateo bastante con ellos. Cuando estaba armando ellos me asesoraron bastante. Ellos hacen artesanalmente estas, de hierro también. Están inundados a hacer pa' ahí. Es buen negocio esto. Sí, pero... ¿Este rim trasero qué, 26? Es 29. 29. Ancho. Es más ancho del normal. Es un rim para descenso. Esto aguanta bastante peso. Sí. Y el delantero es un 20 normal, pero con una masa de montaña. Para que pueda permitirse un disco. Porque al tener bastante peso necesitas buenos frames. Sí, flota salvaje para que la máquina... Sí. Y es marca Volkswagen. Carro, cuidado ahí. La otra semana puede ser Mercedes, venga. Vea. Vea. Hasta la suburbana dice? ¡Vamos! 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 Aquí venimos saliendo de San Judas con dirección a la Suburbana. Aquí miren la Suburbana. Para allá es. Aquí estamos, aquí estamos. ¡Vamos! 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 Aire en los pulmones y en la llanta. Este es el barrio Raúl Centeno, una buena subida de aquí. Estos son barrios que van hacia este, ¿cómo se llama este barrio? Loma Maestra. Loma Maestra. Veo, moto. Arriba. Gracias, gracias. Arriba y abajo. Hasta el tope, hasta el tope. Bien, al tope. Bien, al tope. Bien, al tope. Bien. Bien, al tope. y andamos en el barrio Sierra Maestra por lo menos eso me dice Google Maps que se murió Salomón, el directivo y ahí si nos reunimos todos a todos los días ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos especulando con el punto porque puede ser que andemos como por lo más linda pero esta calle va a salir al parque de Feria ¡Suscríbete! 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 Ya ven, esta es una gira principiante pero le metemos un subidita me van echando ganas f1 en la z называется cerro 0 ob mue 20 20 20 20 20 Ah, 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 ah. ¿Cómo es la rodilla? Gracias. No, 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 no. Ah, 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 ah. Ah, ah. no me grabaste, no me grabaste, dice el gordito sigue escondiendo pero no pudo en el último va a andar hasta allá mo mo y aquí rápido, que contra la vía ahí ya estamos saliendo de estos barrios como Camilo Ortega, Sierra Maestra y vamos saliendo a la pista que va al parque de feria vamos a un ladito cuidado en carro, esta calle va hacia San Isidro de Bolas y para acá vamos al parque de feria esta es una suburbana un señor gordo que parte de bajada no entendiste Marmins? cuidado cuidado vamos pasando solo para conocedores gracias 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 ¡Suscríbete! Esto ya es la Miguel Bonilla, sector de Luna ¿Cómo dobla Jopo con esa bicicleta, verdad? ¡Ah, el maestro! No, ya la tiene medida, el maestro Esta bicicleta es linda Sí, allá va Marvin, yo creo Sí, allá va Aquí ya salimos por la Miguel Bonilla Estamos saliendo por el comedor de Lunan Sí, allá va a venir Con los ojos te veas hundido, pero feliz Porque deshidratado Por mucho que puedas que te hidrates bien Pero el estrés que te quita Sí Claro Vámonos Sí vos, vos podés probar ahí No hay ningún problema Tienes toda la facilidad ¿Puedo probarlo? ¿Haciste más a la orilla? ¿Haciste él? ¿Haciste él? Sí hombre Hacé eso Lo único que es así pues No sé tu trabajo Pero es todo el día Hacé él ¡Goyo! Un saludo Cerro del cuadro Ya no hay algo No hay mucho Un saludo Un saludo Por nombre saludo Si es que es lo mal appetito Llegando a la casa de Cristian Bueno de esta manera estamos terminando otra gira, esta fue una gira para principiantes apoyando a Cristian, que ya estamos en la casa, le agradecemos el apoyo y los esperamos en la próxima